Este video tenía que haber estado listo hace unos días, pero YouTube Senpai lo evitó. No obstante, como dice el dicho, mejor tarde que nunca. Este anime tenía todo lo necesario para fácilmente convertirse en un anime de culto o un anime con chances de tener doblaje en televisión de paga. Misterio, asesinatos, búsqueda y buena música. Era todo lo que tenía Babylone para poder destacar. Desafortunadamente la competencia que tenía mermó todas sus chances para poder sobresalir. El día de hoy les hablaré sobre Babylone y las razones por las cuales deberían verlo. Sensei Saki es fiscal en el recién creado distrito de Shiniki. Él investiga a una compañía farmacéutica que promociona un medicamento defectuoso luego del hallazgo de informes donde se obtienen resultados de pruebas falsas por parte de laboratorios universitarios. Durante su investigación, Shin Inaba, un anestesista, es encontrado muerto y se descubre un documento manchado de sangre que incluye cabello y piel cubierto con la letra F. La investigación de Saisaki lo lleva a descubrir un complot siniestro sobre las elecciones a la alcaldía de Shiniki y la manipulación de dicho distrito. Lo que acabaron de escuchar es la sinopsis del anime, pero al mismo tiempo llega a ser un gran resumen de todo lo que realmente trata Babylone. Pues el rumbo de la historia desde el primer momento es fijado. Saisaki en búsqueda de justicia por la muerte de su colega y al mismo tiempo en búsqueda de respuestas sobre su investigación. El desarrollo de la historia está compuesto de plot twists muy bien elaborados. No les diré cuáles para que vean el anime y me crean. El desarrollo de los personajes solo necesitó de pocos episodios. Prácticamente por medio de diálogos de personajes secundarios ya conocemos las motivaciones de muchos involucrados. Saisaki busca justicia. Magase busca corromper la idea de lo que es correcto. El presidente Alexander busca mantener cuerda a toda una nación, etc. Creo que lo que más fascina de este anime y en lo que muchos me darán la razón es en el manejo del misterio. Babylone tanto en su novela como en el anime se empeña en que el espectador no duerma tranquilo. Pues en cada episodio nos hacen creer que Saisaki está a un paso de atrapar a Magase. Pero lo cierto es que Saisaki cae en el juego de Magase. Siempre fue así. El ambiente que se maneja en Babylone, su universo, es similar al de Phantom Wrecking for the Phantom. Colores vivos por la noche y opacos durante el día. Pero aquí se suman los colores que usualmente se muestran cada vez que aparece Magase, celeste y magenta. Definen muy bien la extraña personalidad de ella. La animación es aceptable, pocas veces tiene bajones. Lo mejor de todo es que Babylone no tiene censura y eso lo hace muy disfrutable. Y si a eso le sumamos la lucha entre el bien y el mal, el anime solo hace que nos intriguemos más y sintamos ganas de quedarnos hasta el final. Pues es muy interesante ver las posturas de los personajes respecto a un tema, el suicidio generalizado. Algunos piensan que es necesario ya que no estamos privados de escoger morir. Otros lo rechazan por la idea generalizada de que esto es malo sin haber registro alguno sobre el por qué es malo, más allá de que sea mal visto. Otros lo ven como algo que cubre al verdadero villano, Magase. Este elemento de cierta forma lo asemeja a Death Note, ya que en ambos animes hay un problema ético, solo que aquí no hay libretas que aniquilen gente. Mencionaría que el final es algo negativo pues está abierto, pero si soy sincero, la historia no estuvo hecha para tener un final feliz, ni mucho menos un final concluyente, pues el tema del suicidio generalizado y el destino de Seizaki serán todo un misterio. Aunque eso es lo divertido del anime, pues deja este final al criterio del espectador y no es abierto tan despiadadamente como otros animes que he criticado, ya que este anime ha concluido toda su historia. Y qué mejor forma de hacerlo que dejando la puerta abierta a nuestra imaginación. ¿Seizaki habrá muerto? ¿La Magase que hemos visto cerca a su hijo es ella realmente o será un pariente? Nunca lo sabremos, pero será divertido imaginarlo. Respecto a lo malo, pues sinceramente no le hallé algo negativo más allá del yatus que tuvo o las pocas apariciones de Magase. Aunque sinceramente las apariciones de Magase son comedidas y eso se agradece, ya que verla todo el tiempo sería algo hostigante. Y sinceramente ese yatus no le afecta mucho a la historia, pues el anime tiene dos episodios y en todos abarcó toda la historia vista en la novela, cuatro episodios por tomo. El yatus seguramente fue para generar suspenso, ya que los cuatro últimos episodios abarcan el arco final de la novela y nada más. Babylone no necesitaba arreglos en la animación o música, eso es lo único negativo que le encontré. Babylone abarcó de manera perfecta su novela en el anime. La musicalización es decente al igual que su animación. La historia y su desarrollo son excelentes. El opening da mucha intriga al igual que los tres endings, los cuales contrastan bien el aura que se maneja en cada arco. Son pocos los huecos argumentales que le puedas encontrar a Babylone, ya que por cada hueco que encuentres, y si es que lo haces, siempre va a haber un giro de tuerca muy interesante. En síntesis, Babylone es de esos pocos animes que tienen muchos aspectos positivos y pocos o nulos aspectos negativos. Esta joya infravalorada tiene calificación perfecta. Babylone siguió el mismo camino que No Game No Life Zero. Sale con pocas expectativas o ideas erróneas que desaparecen conforme lo sigas viendo. Y eso es muy satisfactorio. Y también se le conoce como serendipia. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram las manejo todas. Eso sí, si me siguen en las redes sociales verán contenido interesante como datos curiosos o alguna que otra morisqueta interesante. Este fue su amigo el Sam quien les dice, Babylone lo pueden ver de manera legal en Amazon Prime Video. Hasta la próxima. Chau.